Mi amor Si algún día te dije que no me importas Pues estaba equivocado y ahora lo sé A dónde estás, con quién estás, por dónde irás Ya me arrancaste tu corazón Ya regresa a mi lado Sin importar lo que diga la gente Ya no tengo lágrimas para llorar Y perdóname Y de Veracruz Para todo México Un saludo para mi amigo Johnny Hernández Te arrepiento Si me dieran elegirte volvería a escoger Pero esta vez amor sería muy diferente Te lo aseguro no te vas a arrepentir Ya regresa a mi lado Sin importar lo que diga la gente Ya no tengo lágrimas para llorar Perdóname 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 Perdóname